Chama Diego ¿Como esta esta mesa, vos que sos sommelier de póker? Mira, si la comparamos obviamente con los vinos es una mesa que tiene mucho cuerpo esta añejada hace 4 o 5 años o sea, por lo menos es una mesa joven tiene esta base de frutas añejada en roble así que, bueno, los hechos te lo demuestran que foldean todos y solamente ganan haces en el cama Interesante.